Fue un vuelo muy largo, pero finalmente estoy aquí. He estado esperando este momento. Hace un año que no veo a mi hijo. Fue a la universidad y ha estado viviendo en una casa. Debe ser muy alto ahora. Tengo muchas ganas de verlo y abrazarlo. No puedo esperar por eso. He estado trabajando mucho este año, así que puedo ayudarlo con lo que necesite ahora. No puedo esperar a verlo. Acabo de llegar y me bajé del avión y estoy muy emocionada de verlo. Voy a llamarlo para que me oriente hasta su casa. No conozco muy bien esa ciudad. ¡Ah! ¡Es mi mamá! He estado esperando su llamada todo el día. ¡Finalmente! ¡Hola! ¿Mamá? Sí, he estado esperando tu llamada. Sí, estoy aquí en mi casa. ¿Qué? ¿Llevas más de 12 horas viajando? ¡Vaya! Es mucho tiempo para un vuelo. No, no, no. No he estado haciendo mucho. Te he estado esperando. Así que no planeo salir. ¿En serio? Pero te envié la dirección ayer. ¡Ah! ¿No sabes cómo llegar aquí? Muy bien. No te preocupes. Cuando estés cerca de aquí, en la ciudad, llámame y te recogeré. ¿Está bien? ¡Excelente! No, no he estado cocinando nada porque no fui al supermercado esta semana. No te preocupes. Lo importante es que llegue bien aquí. Luego veremos qué comer. Está bien. Sí, solo llámame. ¿Entendiste? De acuerdo. Te quiero, mamá. Llevo más de 20 minutos caminando. Este debe ser el pueblo. ¿O no? Quizás necesito verificar la dirección nuevamente. Felizmente, compré un mapa en el aeropuerto. Muy bien. Mi hijo me ha estado diciendo cómo llegar a su casa durante aproximadamente una semana. No entiendo muy bien este mapa. Me ha estado explicando una y otra vez. Ok. Estuve caminando por esta calle de frente. Luego, giré a la izquierda y luego a la derecha. Mmm. Mmm. Bueno. Creo que estoy perdida. Necesito llamar a mi hijo para que pueda recogerme. Hola, mamá. ¿Qué? ¿Llevas 20 minutos caminando? Pero te dije que me llamaras cuando llegaras a la ciudad. Muy bien. Te recogeré. Está bien. Espérame. Gracias, Cris. He estado tratando de llegar aquí por mi cuenta, pero me perdí. Lo siento. No necesitabas hacer eso. Llevas muchas horas volando. Debes estar cansada, mamá. Solo quería darte una buena sorpresa. Pero en fin. ¿Cómo has estado, Cris? Estoy genial, mamá. He estado estudiando mucho esta semana. Mis exámenes finales son la próxima semana. Oh, eso es genial. ¿Has estado sacando buenas notas últimamente? Quiero decir en la universidad. Por supuesto, mamá. Tengo una beca, así que necesito obtener excelentes calificaciones en la universidad. Muy bien, hijo mío. Pero, ¿has estado comiendo alimentos saludables? Te veo más delgado que antes. Ja, ja, ja. Estoy bien, mamá. He estado preparando mis comidas aquí en casa. Bueno, si tú lo dices. ¿Y has estado cocinando todos los días? Bueno, sabes que me encanta el pollo. Así que he estado comiendo mucho pollo todos los días. Frito horneado. ¿No has comido verduras con ese pollo? Las verduras son importantes para estar sanos. Por supuesto, mamá. Aunque no me gustan las verduras, las he estado horneando. Muy bien. Y dime, ¿qué has estado haciendo últimamente? Quiero saber. Bueno, he estado estudiando mucho y también he estado aprendiendo a tocar la guitarra. ¿La guitarra? Me encanta. ¿Quién te ha estado enseñando a tocar? Algunos amigos y yo hemos ido a clase de guitarra cerca a la universidad. Lo pagamos juntos. Muy bien. Muy bien. ¿Tú y tus amigos han ido a fiestas? Dime la verdad. Para ser honesto, sí. Hemos estado yendo a fiestas últimamente. No puedo mentir, mamá. Lo sabía. Pero eso es normal. No has estado bebiendo alcohol, ¿verdad? Sí. No, mamá. Sabes que no me gusta el alcohol. Pero he estado bailando mucho. Ja, 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 ja. Por supuesto que sí. Sé que te encanta bailar. ¿Con quién bailas? ¿Alguna chica en especial? Mmm, bueno. He estado saliendo con una chica. La conocí en una de estas fiestas, mamá. Oh, eso es una sorpresa. Cuéntame más sobre ella. Quiero saber. ¿Todo está bien? Bueno, ella ha estado yendo a la misma clase que yo. Me gustó desde la primera vez que la vi. Oh, entonces ambos han estado estudiando juntos todo este tiempo. Sí, ella ha obtenido mejores notas que yo. Ella es una chica muy inteligente. La amarás. Estoy seguro de eso. Entonces, ¿ustedes también han estado yendo juntos a fiestas? ¿Bebe alcohol? No, mamá. A ella tampoco le gusta. Llevo un año yendo al gimnasio. Excelente. Ya te lo había dicho antes. Necesitas ir al gimnasio para hacer ejercicio. No he ido porque no tengo mucho tiempo, pero iré el año que viene. Lo prometo. Está bien. ¿Y qué has estado haciendo juntos últimamente? ¿Ir al cine? Hemos estado visitando a su mamá y a su abuela. Ya conozco a su familia y son buenas personas. Pero hemos estado hablando por teléfono todo este tiempo y no me dijiste nada. ¿Por qué? He estado pensando en contarte sobre eso. Lo prometo, pero quería decírtelo cara a cara. De todos modos, lo importante aquí es que tú seas feliz y yo me alegro por ti. Gracias, mamá. Ahora bien, ¿por qué no cenamos algo? O tal vez no tengas hambre. Estoy hambrienta. He estado caminando y viajando mucho. Necesito comer algo. Supongo que sí. No te preocupes. He estado esperando para comer. ¿Por qué no salimos? Es una buena idea. ¿Conoces algún buen restaurante cerca de aquí? Oh, por supuesto que lo sabes. Sí, ja, 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 ja. Solo déjame traer mi billetera y nos vamos. Seguro. Estoy tan feliz de verte. No puedo esperar a conocer a tu novia. Ja, ja, ja. Relájese. Tenemos tiempo para todo. Estoy feliz de que estés aquí. Y estoy feliz de estar aquí. Te extrañé mucho. Te amo, hijo mío. Te amo mucho. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Miembro de la familia Tangerine.